El 11 de julio de 1969 fue lanzada al mundo Space Oddity, de David Bowie, canción que acompañó al Apolo 11 por la superficie lunar. Hace 54 años, millones de personas estaban pendientes del televisor. Cajas cuadradas, grandes y pesadas, retransmitían la llegada del hombre a la Luna. El primero que tocó la Luna fue Neil Armstrong, seguido de Edwin Eldrill y Michael Collins. Pese a los tintes políticos de este hecho, como dijo Armstrong, este fue un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad.